Bien, el Procurador General de la República negó que los miembros del Consejo del Ministerio Público hayan participado en la organización del concurso para titularidades. Daya Sena nos presenta los detalles. Gracias a si es, tal como adelantas, el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, desmintió que en el concurso que realiza el Ministerio Público para ocupar 38 vacantes que se encuentran disponibles y también en las cuales ya vencieron el plazo de permanencia y algunos fiscales, tanto del Distrito Nacional, Santiago y la provincia de Santo Domingo, no participó ningún miembro del Consejo del Ministerio Público. Señaló que este proceso es el más transparente que se ha realizado desde varios años. Desde luego, esta es la primera vez, señores, que se realiza un concurso cumpliendo a cabalidad con todo lo que establece la ley. Es la primera vez, vuelvo y repito, que se cumple puntualmente con todas las fases inclusive que incluye el concurso para Ministerio Público. De hecho, por ejemplo, las especializadas nunca habían sido concursadas y esto se ha hecho porque somos gente que queremos hacer cumplir la ley. Lo que usted comenta de que personas que habían preparado el examen de concurso es falso, completamente falso. Eso es un examen preparado por la escuela y no tuvo acceso ningún miembro del Consejo porque así también mantenemos la objetividad. Las declaraciones fueron ofrecidas tras participar en el lanzamiento del plan No Hay Excusas, que evita y busca crear conciencia sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, señalando que esto es un delito penado con cárcel. En tal sentido, también la vicecanciller de la República, Marjorie Espinosa, señaló que trabajan arduamente para evitar que República Dominicana sea un destino o turismo sexual. Hemos tenido el reto de combatir la trata de personas. El Ministerio Público se aboca y se fortalece día a día y este es un tema que también es muy importante para nosotros. Por eso han visto que estamos desarrollando importantes operativos con todas las herramientas que tiene hoy en día el Ministerio Público, técnicas de investigación, para terminar de una vez por todas con ese mal de la trata. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de todas sus misiones en el exterior, pues también hace los trabajos de identificación de casos, también de protección a víctimas y por igual todo el proceso de asistencia para retorno de víctimas y también todas las campañas de prevención en el exterior dirigida a la población extranjera que desea ingresar a nuestro territorio para que lo hagan con las advertencias y en conocimiento de causa de cuáles son las políticas públicas de la República Dominicana en ese sentido. Desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, señalaron que desde el año pasado han rescatado un total de 200 niños y que tan solo en este 2018 ya van por 60. Números que aseguran van disminuyendo. Y estamos aquí ya trabajando, ya Procuraduría nos está consiguiendo, adquiriendo un local para que los psicólogos nuestros, junto con Conani, nos enviaron ya una trabajadora social, para trabajar con esos niños que se rescatan. No solamente rescatarles, sino que regenerarlos y llevarlos a un hogar de Conani, que ellos dan un seguimiento para poder trabajar conscientemente y sacarlos de las calles. El objetivo de este tipo de actividades es reducir específicamente y sobre todo en las zonas turísticas la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esa es la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Daya, por este reporte.